y que nosotros estemos corriendo riesgos y de tal manera hoy estamos muy indignados porque perdimos a un compañero que se infectó por COVID. La delegación está tratando de deslindar su responsabilidad diciendo que el compañero no laboraba en esa área. Aquí vemos más de 10 personas que estamos en el área de urgencias, más los compañeros que nos están respaldando. Negamos totalmente lo que estas personas están argumentando. El compañero estuvo en contacto y nosotros estamos en contacto con pacientes tanto sospechosos como ya confirmados de COVID. Estamos exigiendo en este momento que el delegado salga a dar la cara, que esa gente que tiene ahí a su lado, que solamente la tienen porque obtienen los lugares por favoritismo, por amiguismo, salgan y desmientan esa versión que está dando. Nosotros como trabajadores somos los más expuestos y somos los que estamos al frente de la batalla. Hoy se fue un compañero. ¿Cuántos más necesitamos para que la sociedad voltee y para que los que están aquí adentro en la delegación vengan y den la cara? Respeto para el doctor y su familia. Respeto. Y que se disculpen. Y que se disculpen públicamente. Respeto para el control ya no se puede defender. Respeto para el control ya no se puede defender.